señores comentaban les saluda el canal de youtube nacio patrón y gailar junto a ustedes en este 5 de julio de 2024 las carreras que estamos viviendo en san isidro y también desde las piedras uruguay bueno todo en esta jornada de 5 de julio bueno a todo lo que ha sido la clasificación argentina claramente ante ecuador pero antes de contarles que todo el análisis de lo que deja la euro la copa mega los vídeos y mucho más están en otro canal de youtube y nacio patrón y gailar para que se suscriba al canal por favor para que no se apoyen para que estén atentos en otro canal de youtube ignacio patrón y gailar también con los resumen escrito lo que ha sido lo algo también con algunos resumen de todo lo dejado en las carreras y también claramente los clásicos y también de todo lo que también deja eeuu y todo lo que pase con los chilenos externa barrio mar sánchez y jeremy la perilla lo que puede hacer que en mí claramente la campaña del caballo chileno que prontamente lo veremos en las pistas norteamericanas bueno decíamos que argentina claramente 4 a 2 en los penales le ganó ecuador en los 90 1 a 1 lo que fue este partido de la selección argentina y bueno que sigan que sigan que siga el robo nomás y los famosos viajando por el mundo bueno claramente ya hacemos de todo lo que es argentina claramente 4 a 2 ante ecuador lo que sería ya la clasificación y el martes se jugará a las 20 horas esperando lo que pueda pasar claramente con el siguiente rival si en venezuela si a lo mejor en una de esas de colombia o a lo mejor sea brasil un posible clásico que se podría anticipar en 100 finales así que igual a todo lo que claramente va a ser claramente este partido a todo lo que ha dejado este partido de la selección argentina claramente esta noche claramente ante ecuador con más de 1500 puntos de rating que marcó todos los canales claramente de la televisión argentina que transmitieron a la selección argentina esta noche y bueno claramente a todo lo que ha sido la clasificación argentina bueno pero mañana claramente continúa la copa américa bueno y por nuestras pantallas una 3 de radio mañana de las 20 y 50 un récord de noticiero a las 7 de la tarde pero todo lo que es el partido de venezuela canadá claramente a las 9 de la noche lo que será la selección venezolana que está un buen pie claramente la selección venezolana y ahora vamos a estar con ellos después de que el año 2017 nunca queríamos que venezuela ganara el mundial super este pero sabemos que directiva el que ayuda a ese país nunca a otros países pero ahora está ayudando argentina pero claramente de todo lo que fue el mundial sub 20 tuvo cerca de ganar ante inglaterra y de todo lo que sería claramente esa ayuda que había directiva porque querían ganar el mundial no ganó en inglaterra bueno y lo que nunca el canal quiso mencionar al campeón que debería ser inglaterra y no venezuela pero claramente ese tiempo no nos gustaba ese tipo de admisiones manipuladas dejar la carne al oficial y lamentablemente como se está quedando con todos los derechos de los condones como gol y lo que está haciendo palo girar un asco periodístico claramente como sabemos las redes comunistas como lo entienden porque es un periodista de river claramente que siempre ha estado obsesionado contra boca bueno ni quieren pensar lo que pasó claramente con riquelme en el superclásico en abril pasado bueno pero bueno todo lo que está pasando claramente con venezuela y canadá a las nueve de la noche que será este encuentro de la selección venezolana todo lo ocurra este partido claramente la selección venezolana y será en el instante stadium claramente lo será este partido y lo que va a ser claramente el sábado a las seis de la tarde colombia panamá otros partidos también por otra tey radio vamos a estar con este encuentro y a las nueve de la noche claramente lo que va a ser un clásico de aquellos para uruguay brasil todo lo que va a ser este duelo reivindicando de lo que fue el mundial del 50 veremos qué pasa todo lo que puede ser clave en tentación finales y bueno todo lo que puede ser a partir del martes y lo que queda partidos que vamos a tener este viernes al sábado bueno eso es lo que aguantará todo lo que estamos comentando espero que se suscriban a nuestro canal de youtube en ese matrimonio para guinar tenemos una segunda parte yo creo que ya nos estamos empezando a alcanzar esta situación y creo que can chile menos decimos la verdad mientras el argentino sin silencio tiene insiliente con el tema de la inseguridad en el congreso sin silencio con el tema de lo que dejaron con la final de la copa libertad en 2000 en 2023 y además claramente sabemos cómo empezaron a tener su fama con dejar que se gana la copa libertad para los mismos que siempre han sido arriba porque están obsesionados con tráfico para que los mismos hablen más del fútbol argentino que de todos los deportes bueno quédense con nosotros lo vamos a hablar en instantes no 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 no